En Almoloya de Juárez, una importante vía de acceso pudo continuar su construcción. Los beneficiados, la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan. Porque es un camino que tenía años y años. Este camino comunica con otro pueblo, con la escuela de bachilleres. Entonces, pues ya ni los taxis querían entrar, ya los carros no se podían pasar. No, no, era un caos pues. 800 metros de mezcla asfáltica, favoreciendo el tránsito de los habitantes. En tiempos de aguas se hace mucho lodo. Toda la agua se viene por el pleno calle y no se puede pasar. Entonces ahorita pues estamos contentos. Petición que después de varios años fue escuchada y atendida. Van más de 15 años de que hemos estado insistiendo en este camino. Algo que empezamos con cooperación de aquí de los vecinos. Es algo, por eso es como un sueño para nosotros que se nos esté realizando. Por parte del, ahora sí más que nada de nuestro señor presidente. Le damos más que nada, estamos muy agradecidos con él. Le damos, ahora sí, ahora sí. Tenemos con que agradecerle lo que está haciendo por, más que nada, por nuestra comunidad. Porque es un camino que tiene años y años. Compromiso de campaña del alcalde Luis Maya. En esta, una importante vía que conecta con la carretera Toluca-Zitácuaro. Nos ayudaron a ganar y como lo he expresado siempre, sé que me debo al pueblo y por el pueblo me debo ocupar, no preocupar. Ocupar para que en este sentido veamos unas realidades como es la calle, que ya se va a hacer y se va a concluir. Cumplimiento en vías de acceso y otras áreas, como lo es el sector educativo. Vamos a construir aquí la escuela preparatoria, que también tantos años tiene que la están gestionando. Y que aquí ya les informé también a las vecinas y vecinos de que aquí tendremos un importante C-Sitem. Como aquellos que están en la ciudad de Toluca únicamente. También Hermoloya tendrá los propios con esas características y en esas condiciones. Y que no van más que para mejorar la calidad de vida y la educación sobre todo de las jóvenes y jóvenes que acudan a esta institución. que pronto también daremos inicio.